Bueno y como un desafío a Dios califican religiosos el que científicos hayan creado embriones humanos artificiales empleando células madre sin la necesidad de recurrir a óvulos o esperma. Yasmir Rodríguez con más. Desde la creación en laboratorio de la oveja Dolly mediante la clonación, el ser humano ha intentado duplicar su especie más allá de la concepción natural de la teoría creacionista. Y es a través de la creación de embriones humanos artificiales de manos de científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto de Tecnología de California cuando más se ha retado a la naturaleza. Para representantes de la iglesia evangélica los científicos intentan reemplazar el lugar de Dios. Nosotros como comunidad de fe rechazamos del pleno derecho y dudamos de que la ciencia pueda competir con la realidad que es nuestro creador Dios. Me parece que el hombre está juzgando a ser Dios y convertirse en ese aspecto de la creación que solamente le compete al creador, a Jehová Dios de los ejércitos. Pero para la iglesia católica esto en nada pretende suplantar la especie humana ya que se trata de embriones artificiales. No se trata de un embrión humano puesto que se ha generado a partir de células que llamamos pluripotentes, inducidas y por tanto no se ha recurrido al esperma y al óvulo que son justamente los que generan el embrión. Los religiosos advierten de consecuencias contra la humanidad por el desafío al creador. Y están llegando al colmo, lo que traerá grandes consecuencias funestas al mundo. Ojalá que Dios tenga misericordia y que su mano poderosa no sea parte de nosotros y que siga manteniendo el control. Los embriones artificiales, de acuerdo a los científicos, podrían brindar información crucial sobre cómo impactan los trastornos genéticos u otros factores en esta etapa de la vida. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.